¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Les voy a traer un cover. Esta canción se llama Fuentes de Ortiz y es un cantante que me gusta mucho. Se llama Ednaverick. Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Tus besos dicen que tú siempre quieres, pero con tus palabras no. Me enchile y hasta moriré por ti, pero dices que no. Eres directa, neta, ya me estás cansando, sigo neta, por favor. Y en la noche que la haces, ella sabe. Yo pienso en ti, mi amor. Tú me hiciste en mi cabeza, no sabes. No lo digo, no lo decís, es para ti que soy. No volveré a hacerte tan feliz. Eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir. He tenido arreglas de las fuentes de Ortiz. Soy inseguro, pero dices que me quieres porque creo que no. Como bebé cayó, pero sí redondito en tu trampa, amor. Ya dime si tú me quieres, por favor. Me he sufrido y me he entregado de tanto por tu amor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Tú me hiciste en mi cabeza, no sabes. Y no lo digo, por mi amor. Si me hiciste para ti que soy, no volveré a hacerte tan feliz. Eres especial para mí. Lindo porque me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Aquí puedes ver. ¡Gracias! ¡Gracias!